Hola a todos, a continuación les presentaremos un video en el que podrán observar las diferentes aplicaciones del electromagnetismo a través de la ley de Orester. Los participantes de este video serán María Félix Herrera Picado, Sergio Ernesto Cordonero Olivares y su servidora Carla Ivánia López Laúna. El video trata de recrear el famoso experimento de Orester, que consiste en observar la desviación que sufre una aguja enlantada al ser colocada de manera perpendicular a las proximidades de un conductor eléctrico, por el cual circula una corriente eléctrica. A partir de este experimento se descubre lo que hoy en día es el electromagnetismo. Básicamente demuestra cómo una corriente eléctrica puede interactuar sobre una aguja magnética. De este experimento existen un sinnúmero de variantes, de las cuales les presentaremos tres de ellas. El nombre completo del descubridor del electromagnetismo es Hans Christian Orester, un físico y químico danés, gran estudioso del electromagnetismo. En 1913 ya predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos, que nos demostró hasta 1819. Observemos la primera de las variantes del experimento de Orester. ¿Qué es el experimento de Orester? Esta primera variante la desarrollaremos con los siguientes materiales, los cuales son muy sencillos. Objetos con forma de cono con una punta metálica. Alambres de aproximadamente 30 centímetros. Dos baterías que formarán parte del circuito eléctrico. Una agujilla de 12 voltios que nos permitirá observar la reacción del circuito eléctrico. Un imán y agujas de bufla. Y una base en la que descansarán los conos con punta metálica. Para iniciar con esta variante del experimento de Orester, procederemos a construir lo que será nuestro ambiente de trabajo. Ubicamos las agujas de bufla sobre un imán para que inicie a imantarse. Luego ubicamos la base en la que se situarán los conos con agujas ya imantadas. Iniciamos a formar lo que será nuestro conductor eléctrico. Ubicamos dos de los alambres sobre un orificio que trae la base para que nos funcione como conductor de la energía. Posteriormente, unimos los alambres de manera que se agarren dos extremos de la energía. Tomamos las dos baterías y ubicamos el lado positivo de la batería a otro extremo del alambre. Y de esta manera tendremos construido lo que será nuestro conductor eléctrico, por donde circulará la corriente eléctrica transmitida por medio de la batería. Ahora ubicaremos los conos con punta metálica sobre la base por donde circulará la corriente eléctrica. Posteriormente, ubicamos las agujas de bufla ya imantadas en la punta metálica. Observemos la posición que toman estas agujas. La posición en la que se ubica la aguja imantada, ubicando el polo sur. Ahora, transmitamos la corriente por el circuito eléctrico, uniendo un extremo de los cables al polo negativo de la batería. Podremos darnos cuenta que la corriente está circulando cuando el bombillo de 12 voltios encienda. Observemos que poco a poco la aguja empieza a girar. Observemos que a medida que seguimos presionando, pasando corriente a través del circuito eléctrico, las agujas van aumentando velocidad y desviando su posición de norte a sur. Observemos cómo las agujas se orientan hacia el norte. Para finalizar, concluimos que efectivamente la aguja sufre una desviación cuando se encuentra en las proximidades de un conductor eléctrico. Podemos observar de forma clara qué es el electromagnetismo.